Hornela Giacomi desde Córdoba, bienvenida a la mañana de Juan Domingo. Buenos días Martín, nuevamente para vos, para todos los compañeros, y bueno, no lo dije inicialmente porque se me pasó, pero feliz día para todas las madres y las maternidades. Claro. Me encantaría, la verdad, es que tener que contarles cosas buenas que sucedan en la provincia de Córdoba a la cual pertenezco, lo cierto es que no. En los últimos días, lo que ha trascendido en los titulares es el cierre de Petroquímica, que es una planta que va a despedir a 125 empleados, que está ubicada en lo que es la ciudad de Río Tercero, donde es única, digamos, en su producción y es única también en América Latina. Y esta es una medida que tiene un fuerte impacto no solamente en los trabajadores de la ciudad que están en Petroquímica, sino también en los aledaños de fabricaciones militares, que ahora les voy a contar por qué. Y esta es una historia que, como bien les comentaba, viene copando los titulares desde el 10 de octubre, donde la noticia principalmente era que 125 trabajadores iban a perder su sustento. Lo cierto es que esta empresa está a cargo del grupo Piero, que es su principal controlante, que es un grupo empresario argentino que tiene más de 40 años de trayectoria en el país, líder en el mercado de la industria colchonera, que es propietario de Petroquímica de Río Tercero en la provincia de Córdoba, donde lo que hacen es producir TDI, que es disocianato de tulueno, que es un compuesto orgánico que se utiliza para fabricar espumas de poliuretano, revestimientos, adhesivos, selladores de pinturas y otros productos, tanto para lo que era abastecer el mercado interno como también al externo. Y en abril ya habían presentado los directivos de Petroquímica un procedimiento preventivo de crisis, y en un comunicado habían anunciado oficialmente que iban a despedir a 125 empleados como parte de este plan preventivo de crisis. Estamos hablando de que estos representaban inicialmente un tercio, ¿no?, de los 375 empleados que están en la firma, y no solamente va a tener impacto en esta familia, sino que también en fabricaciones militares, que es otra de las empresas aledañas, que venden casi toda su producción de ácido nítrico a la Petroquímica para la elaboración del TDI. Hablamos de una ciudad que tiene menos de 50.000 habitantes y que va a tener un impacto significativo en lo que es la comunidad, donde el cierre de esta planta se produce de acuerdo, ¿no?, a las justificaciones empresarias por las aparentes complicaciones que tuvo la industria química, ¿no?, para hacer frente a las competencias que plantea el mercado asiático, sobre todo China. Y también fueron muy interesantes las palabras trascendidas, ¿no?, del delegado gremial del sindicato de químicos, Lucas Felicis, ¿no?, que habla de cómo es absurda esta decisión y que incluso hoy la empresa está cerrada con candados impidiendo que los trabajadores ingresen a sus puestos, y donde incluso la empresa no cumplió el acuerdo que habían celebrado hace menos de 20 días en el Ministerio de Trabajo, donde se suspendían 20 empleados inicialmente para evitar despidos, donde la empresa se comprometía, ¿no?, a reactivar la planta a partir del 14 de octubre. Lo cierto es que nada de esto aconteció y que para la fecha, si bien habían iniciado con 125 empleados, se está hablando de que actualmente ya son casi 250 familias las que quedaron sin sustento en la ciudad de Río Tercero. Por el momento el gobierno provincial no se ha expedido y por su parte el intendente, ¿no?, de Río Tercero, Marco Ferrer, obviamente que anticipó que esto va a tener un efecto dominó. Estamos hablando, ¿no?, de que esta industria es fuertísima en lo que es la economía de Río Tercero y donde incluso hay escuelas técnicas que están capacitadas en química, ¿no?, debido a tener esta petroquímica y también fabricaciones militares. En otro orden de cosas y no menos importante, otro trascendido, ¿no?, en la provincia en esta última semana fue que finalmente la legislatura de Córdoba trató el RIGI, proyecto que ingresó el martes a las 15 horas y se trató recién el miércoles en la sesión legislativa, ¿no? Lo cierto es que, bueno, finalmente lo terminaron aprobando sin discusión, el proyecto no pasó a comisión y básicamente lo que recalcan en esas tres hojas es la capacidad productiva que tiene la provincia y la necesidad de brindar herramientas para la cercanía entre el sector público y el sector privado. Lo cierto es que mientras estaba suscitando este debate de casi seis horas, donde el oficialismo no quiso discutir, no quiso pasar a comisión, no quiso llegar a ningún consenso, múltiples de organizaciones y asociaciones ambientalistas estuvieron movilizando en las afueras de la legislatura de Córdoba, donde también estaban denunciando la explotación de los bosques nativos para el desarrollo del agronegocio de los biocombustibles, donde estaban denunciando también la explotación minera canteril, la megaminería cielo abierto para extraer litio y uranio y también la implementación de megaproyectos inmobiliarios y turísticos en las sierras, ¿no? Por un lado nos cansamos de ver titulares o de escuchar a nuestros gobernantes acá en la provincia de Córdoba hablar de lo catastróficos que habían sido los incendios y sin embargo y sin discusión alguna acaban de aprobar el RIGI que también viene a arrasar con todo lo que es la ley de bosques y todos los recursos naturales en la provincia de Córdoba y no me parece menor contar esto o puntualizarlo, ¿no? porque también se han conocido distintos titulares que tienen que ver con el medio ambiente y que con la aprobación de este RIGI en la provincia de Córdoba pueden recrudecerse. Por un lado también tenemos el lanzamiento de campañas de firmas para el saneamiento de la cuenca del lago San Roque a través de Fundeps, que todos pueden ingresar a la página también y dejar su firma, que es una denuncia que están haciendo, ¿no?, al gobierno de la provincia debido al abandono que tiene la cuenca. Fundeps es la fundación para la defensa del ambiente y que ya es una denuncia que viene desde julio del 2021 donde estaban difundiéndonos la situación de los recursos hídricos en la provincia de Córdoba y es una convocatoria abierta para darle participación a todos aquellos que así lo quieran, así que por eso los invito a ingresar a la página de Fundeps para dejar su firma. No menor también la situación de los vecinos de la granja que están en alerta por la crisis hídrica que se agrava año a año y que de hecho están convocando a todos aquellos que quieran participar porque están denunciando un acuerdo que podría ser ilegal entre el municipio de la granja y el municipio de la cumbre debido a los recursos hídricos que tiene el municipio y no menor, como siempre les digo, que detrás de un incendio después puede venir un desarrollo inmobiliario, algo que encontré en estos últimos días y algo a lo cual voy a estar muy atenta porque recién comienza esta investigación. A DARSA, que es la Asociación de Amigos del Río San Antonio, están denunciando a las Jarillas, country de montaña. Así nada más y nada menos se presenta este proyecto inmobiliario que están investigando porque no tienen licencia ambiental. Pertenece obviamente a lo que es el ejido de San Antonio de Arredondo, donde está la Reserva Natural de Valle del Cóndor, no solamente que no se conoce al día de hoy quién está detrás de este emprendimiento inmobiliario, sino que no se han presentado los papeles administrativos correspondientes en la municipalidad y sin embargo ellos están vendiendo desde hace meses lotes bajo el lema venite a vivir en 80 hectáreas de bosques. Estamos hablando de que era una zona que viene de incendios y que ellos ya deforestaron y que ya estuvieron loteando y que están vendiendo sin tener licencia alguna. Una zona que Ornella va a necesitar de agua, entre otras cosas, ¿no? Agua de consumo, agua para la construcción, agua y mucha agua, sí, me imagino. Lamentablemente no solo eso, que ya ha pasado con otro country, que la abogada de ADARSA de la Asociación de Amigos del Río San Antonio ya contaba que hay otro mega emprendimiento inmobiliario que también se llama El Dorado, que hizo exactamente lo mismo, también en zonas serranas y donde al no tener licencia ambiental o no presentar los proyectos correspondientes estamos hablando de que hay gente que hoy no tiene acceso a lo que es el agua. Pero bueno, esta abogada denuncia que este es el mecanismo, te vende un lote, después vemos. Sí, 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 sí. No, incluso la instalación de un barrio, un country, un barrio cerrado, digamos, conspira contra el natural desarrollo de los árboles que se necesitan, sobre todo en una zona donde el agua está escaseando. En la lluvia, por ejemplo, te quería preguntar, ¿fue suficiente la lluvia de los últimos días? Ayudó, sí, es real que ayudó bastante y de hecho también gracias a eso ya no tenemos focos de incendios, pero lo cierto es que necesitaríamos para la situación hídrica que tiene la provincia y también ambiental que continuara lloviendo. Está, otra pregunta de otro tema. El tema universitario pegó distinto en Córdoba por razones históricas, ¿no? Tradición de la Universidad Cordobesa. ¿Qué, qué... No solo... ¿Cómo, perdóname, el gobernador, cómo se plantó, desde qué punto está parado el gobernador, con o sin Córdoba, a favor de Córdoba, a favor de los intereses de la Universidad Cordobesa o no? O más o menos. A ver, qué pregunta compleja la tuya, porque creo que requiere como de un análisis mayor. Más o menos, puede ser también. En Córdoba, hablar del movimiento estudiantil y también del movimiento obrero, tiene toda una trascendencia y una coyuntura que es totalmente especial, por así decirlo, en la historia de la provincia. Lo cierto es que los estudiantes se han reunido en asambleas acá, en lo que es la explanada del patio Olmos, y que también no estuvieron acompañados no únicamente de lo que es el movimiento estudiantil, sino que también recibieron apoyo de distintas organizaciones sociales e incluso de sindicatos, ¿no? Y de lo que podríamos llamar el movimiento obrero. Lo cierto es que es un tema que es muy sensible a lo que es la provincia, hablar del tema de la educación, más teniendo la Universidad Nacional de Córdoba y su trayectoria. Entonces, discursivamente, el gobernador, por supuesto, que se ha pronunciado a favor de lo que es la educación y de que sus diputados sigan reclamando por lo que es el presupuesto universitario. Pero en los hechos, la realidad es que es muy distinta, ¿no? En lo que es la gobernanza real es muy distinta. Discursivamente, yo creo que no le queda de otra. Claro, a la interna, sí. Bueno. Ornella, muchísimas gracias por este informe. Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias.